Hola, ¿qué tal? Minnesota les saluda a Stephanie Conde. Mall of America, en asociación con AdeptMind, ha lanzado su primera experiencia de compra omnicanal. La innovadora experiencia de compra en línea permite a los consumidores la conveniencia de comprar inventario de más de 70 tiendas que se encuentran dentro del centro más grande para compras y entretenimiento a través de un sitio de comercio electrónico, agregando sus artículos a un carrito en línea, comprando con un proceso de pago simplificado de un solo carrito y recogiendo todos los artículos comprados en un solo lugar dentro del Mall of America. Shop MOA está impulsado por AdeptMind, una empresa de tecnología líder especializada en inteligencia artificial y comercio electrónico. Esta última innovación combina las experiencias de compras física y digital, brindando a los clientes más formas de experimentar Mall of America. Les informó Stephanie Conde. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Univision, Minnesota. ¡Gracias!